El miércoles 24 de mayo, en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, se realizó una conferencia sobre sistemas de salud comparados, los desafíos de Brasil y Argentina en la atención sanitaria. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Ciencias de la Salud. Está enmarcado en un programa de investigación, en un proyecto que es el PDTS, que se está desarrollando en nuestro instituto, que tiene un conjunto de investigadores y varias líneas de trabajo. Una de las líneas muy importantes es la investigación de sistemas comparados de salud. La idea de esta línea de investigación tiene que ver con conocer cuáles son las principales discusiones, debates que se están dando a nivel mundial en los sistemas de salud y de alguna manera trasladarlos después a nuestra realidad, a nuestro país y también lo que está pasando a nivel regional. Hoy empezó un ciclo de seminarios que vamos a ir desarrollando aproximadamente uno por mes, donde en cada seminario vamos a abordar un país. Los estudios de sistemas comparados de salud a veces pecan por dejarse llevar por la corriente bibliográfica. En este caso, nosotros valoramos mucho el modelo brasilero, sobre todo por el compromiso con la universalidad de la atención, pero al mismo tiempo lo que nos pudo aportar Masuda es justamente la evolución del mismo y el compromiso del Estado, sobre todo en la época de Lula y Dilma, pero al mismo tiempo una cantidad de problemáticas muy grandes que tienen que ver con las reformas de gestión que no se hicieron. Entonces, se enumeraron buena parte de los debates que se están teniendo alrededor de la gestión de los sistemas de salud, porque nosotros también queremos ir sacando conclusiones con el equipo del PDT a cargo de Arnaldo para proponer reformas en beneficio de la gente. Gracias. Gracias.